¿Cómo le están a Jolotis? Estoy nerviosa Por favor, no me tienes secuestrada No No puedo hacer como puñado Ahora sí Ahora que lo veo ¡Nadie quiere estar conmigo! ¿Qué importa? No necesito a nadie Solo necesito de a mí Creo que no funcionó Creo que no funcionó ¿Sabes que esto está aburrido? Pérese tantito Ahora sí Para mostrarles Que soy buena en parkour Yo Olvídenme Olvídenme eso ¡Nodo! Si no les borraré la memoria No, espera, no ¿Pero cómo era? ¡Ay! Ignoren Lo que pasó ¡Otra vez! ¡La tercera es la vencida! ¡Fua! ¡No! ¡O tal vez no! ¡La cuarta! Espérate Espérate también ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Yo puedo! ¡Fua! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven si puedo! ¡La primerita! ¡Primerita! 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 ¡Claro que sí! ¡La primerita! ¡Fua! ¡Ven! ¡Sos muy buen en parkour! ¡Olvidan eso! ¡No! ¡No! ¡Olvídenlo! ¡Olvídenlo! ¡Aaah! 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 ¡Ton, taron! ¡Ton, taron! ¡Ton, taron! ¡Aaah! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Perdón! ¡Es que estoy un poquito mal de la garganta! ¡Aaah! 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 ...ahora sí! ¿Por qué? ¡Uf! ¡Fua! ¡Maldición! ¡Esto es una maldición! ¡Una bendición! ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué? What... ¡ Agency! ¡Fua! ¡Mei llaman petufla! ¡Estoy muy fijada! ¡Fua! ¡Para fin! Espera, si quedan un poquito bulleados. ¡Fua! ¡Yo soy bueno en parkour! ¡Se lo juro! No sé si estoy escuchando bien mi voz. ¡Ah! Espera, si! ¡Fua! ¡Es que estoy pendiente! ¡Fua! 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 ¡Ve! ¡Soy buena! ¡Fua! ¡Ven eso! ¡Fua! ¡Tenganme envidia! ¡Fua! ¡Todos quieren tener mi talento! ¡Uy no! ¡Fua! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay se cayó! ¡Fui! ¡Ay! 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 ¡No! ¡No! ¡Fua! ¡Noooo! ¡Fua! 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 Vamos! ¡Fua! ¡Ay no seみ nada! Estoy un poco mal de la garganta, ¿sí? No me lo creo Pero Problemas técnicos Tienda de avatares Los menos populares Aprocí este Este Lo pinto Este culero Este 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 Una ardilla A ver A ver una ardilla No veo nada Bueno, probémoslo Hola Hola ¿Qué es esto? Así es como No, así no me lo imaginaba Este, vamos a jugar al gordo mamón este Este, gordo mamón Gordo mamón culero A ver si A ver si A ver si Espere No No Nah Ahora si digo yo A ver si Ahora si Culero ¿Qué te dice? Primera persona, otra persona, otra persona Ay, no sé ¿Qué es lo más difícil? Primera persona ¿Hola? Ay, no Ah ¿Qué? No me lo creo Ala Bueno, si Así Tal vez No Fue buena idea Ah No, quítese ¿Qué es lo más difícil? Oh 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 Creo que se quite Oh Oh ¿Por qué tenía que elegir Primera persona? No, pero Ah No Porque siento que todo esto está aburrido No Oh Oh Fua Fua Mira que buena Es un parkour Ah Eh Mío Mío ¿Qué es esto? Encontraste con el Codo Fua Ya Fua Fua Taba Ah Por último Vamos a jugar esto Niau Y que soy muy buena En parkour Tantantantantantantantantantantantantantantantantрат Sekiro Ya es Ahora sí Pum, 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 pum Pff, ahhhh No, que corre en dice pon con burba papas tan 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 u ajá ya ve hasta voy a pasar este tocino, hola tocino, adiós tocino fuá 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 ya ve que soy pro, pro mat ssssssssssssss huá ñoom marble ohh mayo amarillo no estoy pelando ñoom ñoom ñaom NO Activando modo ruano Me adelantó un tocino No es posible Vamos Ay no, porque tenía que llamarme Y bueno, adiósito Nos vemos otro día Sí, nos vemos otro día Chao, chao Los quiero A Jolotes Los quiero Chao